Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir, ¿cómo debo decirlo? Lo que debo callar, ¿cómo debo actuar? Lo que debo hacer para la gloria de Dios Enfiende las almas y mi propia santificación Espíritu Santo, dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracias y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén 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 Oh, Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Espírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir, ¿cómo debo decirlo? Lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dale agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Espíritu Santo, dale agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dale acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Un saludo cordial a todos los hermanos. Vamos a continuar reflexionando con nuestro estudio bíblico. Saludos a todos los hermanos que nos sintonizan a través de Radio Natividad. A todos los hermanos que están presentes en el estudio bíblico el día de hoy. Un saludo cordial a toda la iglesia diocesana. Un saludo también a todos los párrocos que nos están sintonizando en este momento. Hoy vamos a continuar y nos toca las cartas de San Pablo. Ya hemos estudiado la persona de Pablo, que gentilmente Beatriz Guerra nos había facilitado. Nos vamos a adentrar ahora al análisis de las cartas de San Pablo, algunas de ellas. Obviamente va a ser un análisis muy somero, muy superficial, obviamente por el tiempo. No podemos pretender hacer análisis profundo con tan poco tiempo. Sin embargo, las cartas de San Pablo tienen una forma literaria que está basada básicamente en la época griega y romana. San Pablo es conocido, como ya nos decían en la sesión anterior, por la gran cantidad de cartas que de ese mismo periodo se conservan. Y esto permite que podamos ver un poco esa estructura mental de Pablo y esa evolución que Pablo fue teniendo durante su tiempo. Cuando uno puede revisar las cartas desde el punto de vista cronológico, es decir, desde los comienzos que Pablo escribió su primera carta, que ustedes recuerdan en qué año fue, ¿verdad? En la sesión anterior habían mencionado, ¿en qué año escribió su primera carta? Bueno, invitamos a todos los amigos a que investiguen, porque no lo recuerdan en qué año escribió su primera carta. Un poquito más del año 50 hacia arriba, ajá, fue la primera carta que incluso nos comentaban, Beatriz, en la sesión anterior, se escribió antes que el primer evangelio. Ese es un dato que también teníamos. Muy bien, desde ese punto de vista, vamos a tener un objetivo doctrinal, y es conocer el núcleo del pensamiento de San Pablo. Ese es nuestro objetivo doctrinal. Y en segundo lugar, un objetivo vivencial, que es lo que nosotros tenemos que encarnar, leer y meditar las cartas de San Pablo, hasta hacerlas vida en nuestra vida. ¿Cuántas cartas escribió San Pablo? 14. ¿Seguro? Sí. Están absolutamente seguros. Ah, bueno, muy bien. Como nos decían en la sesión anterior, vamos a recordar un poquito acerca de Pablo, algunos pequeños detalles. Pablo no era un escritor profesional, o sí. No, Pablo no era un escritor. Pablo era un qué? Un misionero. Misionero. El misionero de los gentiles, o de los paganos, aquellas personas que no eran judías. Pablo, como bien lo discutimos en la sesión anterior, había tenido claro, en base al discernimiento a través de la oración, que Dios le pedía que fuera el misionero de los paganos. Entonces, lo de Pablo, ¿qué era? El apostolado. Así de sencillo. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Cuántos viajes realizó Pablo? Pero sus tres viajes misioneros son los principales. El cuarto viaje ya es un viaje forzado, ¿verdad? Porque fue prisionero a Roma. En los tres primeros viajes, Pablo hizo todo un apostolado misionero por las diversas partes de Asia y hasta Europa llegó, Pablo. Sin embargo, había momentos en que, por diversas razones, una de ellas, la cárcel, no pudo ir directamente a hablar con las comunidades. Se enteraba de que había problemas. Se enteraba que había que consolidar una u otra comunidad que había fundado él mismo o que habían sido fundadas por otros, pero había que ponerle la mano, digamos, en esos términos. Sin embargo, Pablo utilizó, ¿qué era lo común en esa época? Escribir una carta, enviar un mensaje. Y eso fue lo que hizo Pablo, para tratar de comunicarse con ellas, con todas estas comunidades. Cuando nosotros escribimos una carta, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Ahí vamos a ver un poco el estilo de Pablo. ¿Qué es lo que hacemos cuando escribimos una carta? Lo primero que hacemos, en la sesión anterior, nos decía que uno coloca la fecha. ¿Y qué coloca después? El nombre y la dirección de a quien se va a dirigir la carta. ¿Y qué coloca después? Un saludo. ¿Cómo saludamos nosotros? Entonces, hay un estilo de saludo. Pablo tenía su estilo. El estilo depende de a quién dirigimos la carta, ¿verdad? Si se la dirigimos a alguien muy amado, muy conocido, muy apreciado, ¿qué le escribiríamos? Le decía, si es una persona estimada, le podemos decir, muy estimado amigo. Si no lo es, le podemos decir también, queridísimo hermano, apreciadísimo, querido. Bueno, utilizamos cualquier expresión. Y si nos dirigimos a una persona de un organismo público, ¿qué le diríamos? Le diríamos, muy respetado señor. O me dirijo a usted después de saludarlo de esta manera, etcétera, etcétera. Bueno, la carta la escribían. Y luego de que pasaba esto del saludo, ¿qué es lo que viene en una carta? El contenido de la carta, o sea, el tema, el asunto que hay que discutir. Y una vez que está discutido el tema, ¿qué se hace en una carta? Uno se despide. ¿Cómo se despide uno? Por ejemplo, si es una persona muy querida, hasta con un beso, ¿verdad? Así lo hacía Pablo. Y si es una persona muy apreciada, le dice, queridísimo, te amo, te extraño, pronto nos vamos a ver. Ese es el estilo de las cartas. Bueno, ahí vemos nosotros, y luego Pablo colocaba su firma. ¿Las cartas las escribió todas Pablo? No fue así. Incluso de su puño y letra, solo algunas. Solo algunas. Si la mayoría era una persona que él colocaba para que la escribieran. Ok, desde ese punto de vista, normalmente se le pedía, en esa época no es como ahora nosotros, todos sabemos leer y escribir. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Nos estamos quedando analfabetas por la tecnología, pero todos sabemos leer y escribir. Sin embargo, en esa época no ocurría lo mismo. Había que buscar a alguien que escribiera la carta y se enviaba. Le obligaba a asumir a Pablo algún estilo para su carta. Porque después, Pablo tenía que pedir que alguien escribiera la carta, aunque él sabía escribir, ¿verdad? Era una persona muy preparada. Manejaba varios idiomas. Pablo mandaba escribir la carta y cuando le envía a una comunidad, ¿qué hacía la comunidad? Pedirle a alguien que supiera leer el griego, cualquiera de los idiomas que estuviera escrita la carta, y leérsela a la comunidad. Eso era lo que se hacía. Bien, desde ese punto de vista es que podemos entonces reconocer el estilo de Pablo. Hay una, por ejemplo, tomen nota de esto, en segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Podemos ver el estilo de Pablo. Ese trozo de la palabra dice, Así introduce Pablo la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Como pueden ver, ¿a quién menciona Pablo en esa carta? ¿A quién menciona Pablo? Primero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué es? Apóstol de Cristo. ¿Por qué? ¿Por quién? Por voluntad de Dios. Y él señala a alguien que estaba con él. ¿Quién estaba con él? Timoteo. ¿Ven? Entonces lo acompañaba a Timoteo. Y por eso lo señala en la carta. De tal manera que Pablo hacía ese primer saludo, y después normalmente hacía la acción de gracias. Una acción de gracias por la situación de los destinatarios. Por ejemplo, en una de sus cartas dice, He sabido de tu fe, de tu perseverancia y de tu amor. Y damos gracias a Dios por eso. Estamos permanentemente orando por ustedes. Eso era lo que decía la carta. Nosotros ahora que no escribimos cartas, no escribimos cartas, ¿verdad? Nosotros escribimos mensajes de WhatsApp o por WhatsApp. Ajá. Entonces no se nos olvide esos detalles de Pablo. Aquí es donde vale la pena mencionarlo, es por eso. Los detalles de Pablo. Pablo jamás escribió una carta sin, primero, saludar. En segundo lugar, escribir y agradecer a Dios por todo lo bueno que estaba pasando con ese hermano. Eso es bonito, ¿eh? No esos mensajes así cerrados. Y Pablo también tenía otro detalle especial. La acción de gracias a Dios por lo que estaba haciendo el hermano. O por lo que estaba haciendo en esa comunidad específica. Eso es parte del cuerpo, pues, de lo que hacía Pablo. Luego desarrollaba todo su tema. Como eran cartas dirigidas a las comunidades en principio, aunque Pablo también escribió a personas específicas, ¿no? Sobre todo la carta Filemón. En la carta Filemón, Pablo tiene una sola intención. Ustedes saben cuál es la intención que tenía Pablo en la carta Filemón. Los invito a investigar y a buscarla para ver cuál era la intención que tenía Pablo. Vayan tomando nota de todas las tareas que tienen. Y sobre todo los amigos oyentes que deben tener una Biblia cercana a ellos y su nota, busquen la carta de Filemón y va a encontrar el texto central de su carta. Una carta que solo tiene una página. O sea, un solo capítulo. Después de desarrollar todo ese tema, iban los saludos. Y saludaba. En una carta muy famosa, no sé si ustedes la recuerdan, dice que se le habían quedado unas capas a Pablo en un sitio. Y le pide a los hermanos que, por favor, que para allá va un hermano, que se las guarden, que se las traigan. ¿Sí recuerdan? Y así, muchísimas cosas le ocurrieron a Pablo. Bueno, de toda esa riqueza. Y después, por último, cerraba con una despedida. ¿Cómo cerraba Pablo siempre? Por ejemplo, en una de sus cartas dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Así respondía Pablo. Ojalá nosotros también podamos, a ejemplo de Pablo, tener ese detalle cuando le escribamos, de recordarle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, cuán valiosos son. Eso es lo que hizo Pablo. Cuán valiosos son. Nuestros hermanos, nuestros amigos son muy valiosos. Y eso es importante recordarlo. Y estar pendientes de ellos. No abandonarlos, no dejarlos solos. Desde ese punto de vista, vamos a desarrollar la tesis. ¿Cuál es la tesis? Que San Pablo escribió las 14 cartas más famosas que existen en el mundo. Y en ellas resume todo lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la fe y de la moral. Estas cartas de Pablo, unas escritas por él y otras no, lo vamos a ver ahorita de nuevo, tienen dos grandes partes. Una dogmática, que obviamente que habla sobre las verdades de fe, y otra moral, donde norma un poco las relaciones entre los hermanos y el comportamiento de cada uno de nosotros para tener el mejor comportamiento posible. La más extensa y doctrinal se lo escribió Pablo, ¿a quiénes? A los habitantes de Roma, a los hermanos que estaban en Roma. Y la más corta, a Filemón. ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene un solo capítulo, o sea, una sola carta. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el objetivo de esa carta? La carta, a Corintios. Ajá, ¿cuál es la carta? Ustedes lo van a investigar, ¿verdad? Muy bien. Dicen los expertos que las más apasionantes, donde Pablo se apasiona y son más exigentes y más fuertes, se la dirige a la comunidad de los Corintios, sobre todo por la cantidad de errores que vamos a ver más adelante que estaban. También se considera que la más elevada, es decir, la más doctrinal, la más teológica y la más difícil de comprender y de manejar, es la carta a los Efesios. ¿Qué vuelca todo su cariño y todo su amor? La carta a los filipenses. Ahí San Pablo nos muestra ese gran amor que tenía por las comunidades. Nosotros también, fíjense este detalle, ¿cuántos de ustedes pertenecen a una comunidad eclesial de base? ¿Cuántos? Muchos, ¿ves? Y los amigos oyentes, seguro que muchos que pertenecen a comunidades eclesiales de base estarán escuchando en este momento ese amor que Pablo tenía por sus comunidades, que se desgastaba, él lo decía, que él se desgastaba por causa de Cristo, pero por amor a las comunidades. También nosotros tenemos que aprenderlo. Esos detallitos hay que ir aprendiendo y tomar nota de que Pablo se desgastaba y hacía lo imposible, como nos decían en la sesión anterior, por ese amor hacia las comunidades. ¿Y qué amor tenemos nosotros por nuestra iglesia? ¿Se imaginan el amor de Pablo por su iglesia? ¿Se imaginan el amor de Pablo por las comunidades? Más de 30 años viajando. Eso es tener amor, ¿o no? No. Sin embargo, a veces a nosotros nos ocurre que, pues, nos lo tomamos con calma. Tenemos posibilidad de relacionarnos con hermanos de las comunidades eclesiales de base y nosotros no nos acercamos nunca. Tenemos posibilidad de conocer a los hermanos y nunca lo hacemos. Incluso hay parroquias donde los hermanos le dicen a uno, cuando uno los visita, mire hermano, ¿qué hacemos? La gente no quiere participar a veces en las comunidades eclesiales de base. Y es que, ¿cuál será el secreto? Que no han descubierto ese amor tan profundo que tenía San Pablo. No han descubierto ese mismo amor o no hemos descubierto ese mismo amor para no acusar a nadie. Eso es lo que Pablo nos intenta también mostrar a nosotros. Algo que podemos aprender de Pablo. Y es que ese amor permanente por su iglesia y por las comunidades. Ojalá nosotros no crean que las comunidades eran solo en el tiempo de Pablo. Hoy nuestra iglesia es una parroquia participativa, comunidad de comunidades. Nuestra iglesia es una diócesis conformada por parroquias con un proyecto diocesano de pastoral que se llama Parroquia Participativa Comunidad de Comunidades. Lo captaron bien. De tal manera que en nuestras parroquias la comunidad es el centro. Obviamente que Cristo es el centro, ¿no? Pero estoy hablando desde el punto de vista humano. La comunidad es el centro de todo. Y nuestra iglesia, tal vez usted ni siquiera lo sabe, nuestra iglesia en cada sector de nuestra diócesis hay una pequeña comunidad de hermanos que están tratando de seguir este ejemplo de las primeras comunidades cristianas donde se reúnen, comparten, comparten la palabra de Dios, conviven entre sí, se apoyan. Y eso lo estamos perdiendo en la iglesia. Muchos de nosotros ni siquiera participamos. Entonces es un llamado de atención que nos hace San Pablo. San Pablo iba de comunidad en comunidad, formando comunidades, dejaban presbíteros ordenados y empezaban ese trabajo de vivir en comunidad y de crecer, porque la salvación iba llegando a través de la iglesia. No era que cada quien lo hacía como quisiera, sino que era a través de la iglesia que iba llegando esa salvación. Las últimas cartas las escribió Pablo desde la cárcel y se las dirigió a Tito y a Timoteo. La primera carta que escribió, es el primer escrito del Nuevo Testamento, es la primera carta a los tesalonicenses. Se dice que en la segunda hay dudas de si la escribió Pablo o no, pero la primera sí. Todas las cartas tienen un autor común. ¿Quién sería? Pablo. Pero directamente o indirectamente las escribió San Pablo. ¿Por qué esto? Porque hay tres razones por las que se puede deducir si una persona es autora o tuvo influencia en el escrito de esa comunicación. En primer lugar, cuando realmente lo hizo Pablo. Pablo decía, este saludo es de mi puño y letra. Así lo escribe. Lo que nos está diciendo es, aquí estoy yo directamente escribiendo, no la mandé a escribir. En segundo lugar, cuando buscaban a un discípulo. Un discípulo que trataba de que, o sea, que tiene el pensamiento de su maestro y que trata de que se escriba tal como las instrucciones que daba el maestro. Incluso, aún después de haber partido al cielo, los discípulos escribieron en nombre de ese maestro. Eso podía haber sido. Y un tercero es que alguien escriba una carta y para darle importancia se la atribuye a un maestro. Eso también es la tercera opción. Entonces, en la Biblia tenemos esas tres opciones que les acabo de mencionar. Por lo tanto, con las cartas de San Pablo no se discute si son del canon o no, de la Biblia, si son valederas o no, sino simplemente es que la inspiración, el pensamiento de Pablo está inmerso en esas cartas. Por lo tanto, lo que nos interesa desde ese punto de vista es conocer un poco la evolución. La mayoría opina lo siguiente. Las cartas que son auténticas, escritas por Pablo, lo vimos en el capítulo anterior, las de Romanos, la de los Gálatas, ¿cuál más? La de los Filipenses, la de los Tesalonicenses y la primera y segunda de Corintios. ¿Ok? La segunda de Tesalonicenses y la de los Colosenses no hay una certeza. Incluso, hay muchos que consideran que en la carta a los Efesios también hay dudas si directamente Pablo estuvo o no en la redacción. Hay una sola que todos concuerdan en que no, que es la carta a los Hebreos. Dicen que fue escrita por una persona diferente al apóstol Pablo. Sin embargo, en el canon se le atribuye. Muy bien, desde ese punto de vista, entonces, podríamos volver una clasificación de cómo son las cartas de Pablo. Las primeras, las cartas querigmáticas. ¿Cuáles son? La una y la dos de Tesalonicenses. ¿En qué año fueron escritas? Aproximadamente en los años 50, 51, por ahí. Las grandes cartas, la de Romanos, la carta a los Corintios, ambas cartas, primera y segunda, la carta a los Gálatas, entre los años 56 y 58. Si me siguen, ¿verdad? Las famosas cartas de la cautividad, Pablo preso, la de los filipenses, la de los colosenses, la de Efesios y la de Filemón, entre los años 61 y 63. Y las cartas pastorales, que son la primera y segunda a Timoteo, la de Tito, en el año 67 aproximadamente. ¿Por qué las llaman pastorales? Bueno, porque Pablo las dirige por su preocupación pastoral para establecer la organización y el buen funcionamiento de las comunidades. Con esa razón las escribió Pablo. Había cartas personalizadas. Bien, desde ese punto de vista, vamos ahora a tratar de ver de manera muy sencilla la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses. abran su Biblia en el Nuevo Testamento en la primera carta y la segunda carta de los Tesalonicenses. Si alguno que nos oye no sabe o no conoce de Biblia, pero tiene una Biblia en la mano, lo invito. En la primera parte de la Biblia o en la última parte hay un índice o un contenido y ahí está la página. Busca el nombre del libro y ahí aparece la página. Abre la página y ahí va a aparecer la carta. Esa es la invitación para aquellos que no manejan o no conocen todavía la Biblia, que es parte de nuestro trabajo y nuestro servicio, enseñar a conocer y a manejar estos temas de la Biblia. Un segundito de contexto histórico. Cuando Pablo escribe su primera carta, lo escribe a la comunidad de Tesalónica en Asia, perteneciente a la región de Macedonia. Lo hace en el año 51 como habíamos visto en su segundo viaje. Pablo hizo un viaje bastante extenso en su segundo periplo. Estuvo por Antioquía, estuvo en Corinto, en Atenas, por Filipos y pasó por Tesalónica. Estando en Tesalónica, estando en Corinto, escribe, pasa por Tesalónica, luego está en Corinto haciendo su trabajo misionero y escribe la carta a los tesalonicenses. ¿Cómo era la situación de la Iglesia en esa época? ¿Cuál era la situación de la Iglesia? Según nos dicen, era una comunidad muy floreciente, había crecido, había prosperado, muy organizada, firme en la fe, firme en la esperanza, firme en la caridad. O sea, en cuanto a virtudes teologales, bien cimentada. a pesar de que había ¿qué? ¿Qué había en esa época? Persecuciones. ¿Quiénes perseguían a la Iglesia en esa época? Los mismos conciudadanos, los mismos judíos y de otras razas. Problemas que podría haber en esa época. Había un problema serio, que era el tema de los difuntos. ¿Qué pasa? Ustedes saben muy bien que había una especie de pensamiento o sensación de que el Señor iba a regresar muy pronto. y estaba ese en el tope, eso era lo que se manejaba en ese momento. Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y el Señor no llega. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo será que el Señor va a venir? Eso empezó a preocupar no solamente a esta Iglesia, sino a todas las Iglesias, de tal manera que había que aclarar. Cuando Pablo, en su primera llegada a Tesalónica, el libro que relata esa llegada está en Hechos capítulo 17, para los que quieran tomar nota. Les leo un momento el texto donde lo dice, dice, atravesando Amfípoles y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante tres sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicándoles y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y que este Cristo es Jesús a quien Él le anuncia. O sea, es un mensaje completamente, exclusivamente querigmático. Nos habla de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Algunos de ellos, dice la Escritura, se convencieron de ello y se unieron a Pablo y Silas. Aquí menciona que Silas acompañaba a Pablo en ese momento, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos y no pocas de las mujeres principales. Eso está en el capítulo 17, de hecho, de los apóstoles, versículos 1 al 4. Ahí podemos encontrar eso. ¿Qué pasó al llegar a Tesalónica? Pablo encuentra a judíos muy envidiosos que decían que Pablo no era el hombre que estaba llevando el mensaje correctamente y empezaron a convencer, hicieron campaña para convencer a Pablo y sacarlo de la misión pues que tenía. Dice en el mismo capítulo de Hechos 17, solamente voy a hacer esta referencia por cuestiones de los temas largos, entonces voy a hacer unas pequeñas referencias de inicio y nada más. Dice, pero los judíos llenos de envidia reunieron a gente maleante de la calle, mire lo que hicieron, armaron tumultos y alborotaron la ciudad, se presentaron en casa de Jasón buscándolos para llevarlos ante el pueblo, al no encontrarlos arrastraron a Jasón y que algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando, esos que han revolucionado, todo el mundo se han presentado también aquí y Jasón les ha hospedado. Además, todos ellos van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás cristianos le dejaron ir. Inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Ese era el continuo del viaje de Pablo, si tuviéramos un mapa lo podríamos mostrar, pasa de Tesalónica a Berea vía Corinto. Esta situación la vivió Pablo, se imaginan las dificultades. nosotros seguramente con cualquier pequeña escaramuza o problema, imagínense alborotar una ciudad porque estaba contra el César Pablo, porque estaba predicando que había otro rey. Bien, ¿cuál es la razón entonces de que Pablo escribe esta carta? Como él tiene que irse inmediatamente pasa a Atenas, dejó la cosa medio terminar en Tesalónica, entonces no podía, no la había terminado ¿qué le toca a Pablo? Manda a Silas y a Timoteo que se queden en Tesalónica y encarga que ellos terminen este trabajo, pero siguen los problemas y Pablo decide estando en Corinto porque regresan Silas y Timoteo que escriba la carta porque le plantean todas estas cosas, un poco lo que decíamos antes, se mantienen firmes en la fe, pero había mucha calumnia sobre el tema, mucha habladuría que se había formado en contra de Pablo y en tercer lugar habían deficiencias en su formación doctrinal, entonces Pablo no era solamente que saludaba a la gente, quería saludar a la gente sino que también quería que tuviéramos claro esto de las cartas, obviamente no nos vamos a detener en todo el cuerpo de la carta, pero si vamos a ver su contenido teológico espiritual, en la primera carta a los tesalonicenses para guardar para guardar esta idea, primero que todo Pablo dirige palabras de aliento y consuelo, recuerda el trato y los desvelos de su predicación y de su trabajo, trata de corregir algunos errores sobre la inminente venida del Señor como habíamos dicho ya y les habla de aspectos importantes de moral que tenían que corregirse como por ejemplo de pureza, de trabajo, del destino de los difuntos, de la vigilancia necesaria porque habían en todas las comunidades muchas perversiones sobre todo con los corintios ocurrió muchísimas perversiones y había que permitir había que alertar a los nuevos cristianos de que no se quedaran con las costumbres anteriores sino que había que desechar por eso Pablo le habla a los gálatas del hombre viejo y del hombre nuevo y en corintios también se refiere a estos temas en este caso con los tesalonicenses la carta está más o menos dirigida en esta circunstancia en la segunda carta puntualiza la doctrina sobre la parucía diciendo que no es inminente o sea la segunda venida del Señor la parucía y por tanto hay que seguir trabajando porque había gente que ya no quería ni trabajar como pasa mucho en este mundo nos ha ocurrido en las últimas décadas nos ha ocurrido que aparece alguien diciendo el mundo se acaba en el 2012 y entonces ya dice la gente bueno a disfrutar vamos a quemar todo vamos a salir a la calle no vamos a hacer nada esas tendencias siempre han existido a lo largo de la historia nosotros las vimos en el siglo pasado en el siglo XX la vimos bastante sobre este tema y por lo tanto Pablo pues dice vamos a vigilar para que podamos vivir en una vida santa que nos permita el encuentro con el Señor ya sea que él no venga en su segunda venida pero si nosotros nos vayamos a encontrar con él después de la muerte desde ese punto de vista Pablo nos invita a que pongamos los pies en la tierra eso es muy importante que hay que seguir trabajando hermanos que tenemos que preocuparnos por nuestra tierra bien lo decía Monseñor Raúl Méndez Moncada él decía que había que cuidar los árboles que había que cuidar la tierra que no había que tirar basura entre muchas cosas que nos enseñó este insignia sacerdote que acabamos de realizar de conmemorar su partida al cielo desde ese punto de vista nosotros también Pablo nos está haciendo la misma insistencia que recordemos que tenemos que construir nuestra ciudad terrena y no dejarnos atrapar como bien lo dice en un estéril parasitismo religioso es decir no de aquí para adelante yo no voy a hacer nada lo único que voy a hacer es orar no voy a trabajar alguien me tendrá que mantener cuántas personas hemos visto que tienen esas actitudes actitudes que no son cristianas nosotros tenemos que tener los pies en la tierra y así como Pablo le insistía a la comunidad de Tesalónica también nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer construir porque podemos caer en la tentación que tienen muchas sectas yo no participo en nada yo no hago nada yo me quedo tranquilo ¿por qué? porque mi patria es la patria celestial con ese cuento salimos de verdad que se nos olvida que tenemos que construir queda claro el mensaje de Pablo ¿verdad? bien ¿cuál es el estilo de las cartas de Pablo? dice que hay mucha naturalidad y sencillez y que tiene un tono paragnético es decir que es exhortativo y que da una especie de avisos desde ese punto de vista es que San Pablo nos enseña sobre estas cartas hay otras cartas muy importantes también que son las grandes cartas que escribió Pablo a los corintios a los gálatas y a los romanos desde ese punto de vista bien vale la pena que nos entremos en algunas de ellas sin embargo vamos a tratar en lo posible ya de resumir en esta primera carta de los tesalonicenses y la segunda carta el espíritu que Pablo trataba de transmitir recuerden habían problemas ¿de qué tipo? doctrinales habían problemas de comportamiento de las comunidades había que consolidar un trabajo ojalá nosotros hagamos como Pablo fíjense que Pablo tuvo una certeza importante que Pablo trató en lo posible de dejar el trabajo bien hecho con sus cartas al escribir sus cartas es decir no solo las visitas que realizaba o las visitas pastorales que hacía sino también lo hacía para que el trabajo quedara concluido ¿qué cosas de las que nosotros hacemos no hemos concluido? ¿qué hemos dejado por hacer? ¿qué hemos dejado inconcluso? Pablo nos da también un punto de atención sobre ese tema vamos a tratar entonces de reflexionar sobre esto que nos deja Pablo no dejar nada por concluir hacer nuestro trabajo como padres como hermanos como hijos para que podamos vivir de verdad cumpliendo la voluntad de Dios amén démosle gracias a Dios por este momento por su bendición le damos gracias a Dios por lo que hemos podido aprender en esta primera segunda carta a los tesalonicenses y los invitamos hermanos para que nos sintonicen en el próxima sesión del estudio bíblico en los próximos días para continuar con este tema de las cartas y las grandes cartas de San Pablo que escribió gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén